Hola a todos, aquí Diane una vez más con una actualización importante. Como ya sabrán, el Nemestis llegó con un nuevo evento y más lore para los personajes, y ya sé que dije que hablaría sobre la historia del personaje de Dragonite, pero considero que esto tiene más importancia ahora. Pero antes de empezar, primero algo de contexto. Como ya todos han visto el tráiler de introducción del evento, o al menos eso quiero creer, han notado también los monolitos en la escena final. Estas realmente no tenían un significado hasta hace poco. Si le recuerdan, al Bable le gusta ocultar detalles muy pequeños para sus futuros proyectos, o temas que ya están en desarrollo. Tenemos el ejemplo más claro desde el Diretite en el que se pudo ver un vistazo al diseño de Hoodwink e incluso una de sus nueces, gracias al laberinto de Aganim, a lo que luego incluiría la mecánica de fragmentos de Aganim, y por la introducción de Dawnbreaker el nuevo evento de Nemestis, que hace poco acabo de hablar en el último video. Pero aquí pasa algo bastante curioso, que es que muchos se preguntaban qué rayos significaban estas runas en los monolitos, y resulta que la respuesta siempre estuvo frente a nuestros ojos una vez más. En el mismo video del laberinto de Aganim, pudimos ver caracteres muy similares a los de estas runas, escritos en la receta del cetro que usaba Tuz como ejemplo. Después de acceder a la imagen original para verlo con mejor detalle, se dio la sorpresa de que estos no eran simples caracteres aleatorios, y que de hecho son parte de un medianamente complejo lenguaje bien organizado. Estos corresponden a exactamente los ítems que conforman el cetro de Aganim, el bastón de hechicería, el hacha del logro, el potenciador de puntos, y la cuchilla de presteza, todos obviamente traducidos desde el inglés. Pero la primera curiosidad viene aquí, que el hacha del logro en inglés no corresponde a los caracteres que vimos aquí, sino que estos al ser descifrados se convierten en Ogre Club, el nombre que esta hacha portaba antes del parche 7.07. Desconozco la razón de esto, pero quizá tenga una idea que veremos más adelante en el video. Bien, continuando con esto, ya teniendo casi todos los caracteres de este alfabeto, podemos tener una traducción casi perfecta de lo que hay en estas runas, y como en el trailer pasa más rápido de lo normal, y no da mucho tiempo de ver con cuidado los detalles, decidí ver otra vez el modelado original, que repito una vez más, pueden ver en la página de Facebook del canal. Al ver estos modelitos con detalle, tenemos un inicio de las letras que más se podían ver, y que al empezar no parecían tener sentido. Pero con las partes faltantes que también se pueden encontrar en el mismo modelo, tenemos como resultado esta frase. Y recuerden esto para más adelante, porque las pistas ya empiezan a unirse por completo. Verán, este no es el único momento en el que podemos ver estos caracteres durante el trailer, sino que aparecen también en otro lugar, muy, muy poco sutil. La brújula de Arkwarden posee estos mismos caracteres, aunque en un formato circular. Estos al ser leídos de la manera correcta, dan como resultado otra frase, también muy interesante. Obviamente, esto hace ilusión al hecho de que Seth buscaba el camino que lo dirigiera a estos monolitos, y que sin más podría haber quedado aquí. Pero, como siempre, Valve solo deja más preguntas que respuestas. La primera de estas es cómo obtuvo este objeto, porque se sabe bien que el objetivo final de Arkwarden es derrotar a los ancestros a la vez para poder encerrarlos. ¿Acaso ya sabía que el Nemestis iba a suceder de todas formas? Y si es así, ¿por qué no han preparado a sus aliados para este momento? Supongamos por un momento que sí lo sabía. ¿Por qué tener que recurrir a esto para encontrar una fuente de energía que es básicamente el mismo? Y por último, ¿de dónde rayos aparecieron estas cosas? Estas ya aparecen desde la llegada de Dawnbreaker, y por el aspecto desgastado que tienen, además de estar fracturadas, y tener incluso vegetación creciendo en sobre estas. Dan la señal de que son más antiguas de lo que se piensa. ¿Es realmente esto lo que vio Houdou en sus exploraciones? El bosque de Tomokan ha tomado importancia en el lore de una manera demasiado, demasiado rápida. No solo siendo el hogar de la ardilla, sino también el lugar en que cayeron los primeros fragmentos de Aganem, luego del evento del laberinto. Y ahora, siendo el lugar central de la caída de los cristales de Nemestis. Aún es desconocido por qué suceden estas cosas en este lugar, pero supongo que lo averiguaremos más tarde en el segundo evento de este año. Cambiando un poco de tema y contando esto como curiosidad del juego, algunos comentan que ya habían visto este modo de juego antes, y la verdad es que esto no es tan erróneo como parece. Un MOBA basado en cuatro líneas, y que extrañamente también es jugado por dos equipos. Sea coincidencia o no, hace muchísimo tiempo también tuvimos un juego muy parecido. Uno llamado Aion of Strife. Así es, el primer MOBA ya tenía este mismo concepto, en modo vertical, claro. Pero de todas formas, casi el mismo juego. Esto en un inicio dio mucho que pensar, ya que si juntamos el hecho de que este es un juego parecido a Aion of Strife, y la frase primero de muchos, estaríamos hablando del primer MOBA de todos, ya que de aquí surgieron tantos más como Heroes of Network, League of Legends, Smite y el mismo Dota. Pero, ¿qué más podemos hacer para que esto tenga sentido? Porque podrías pensar que esto es solo coincidencia, y que Aion of Strife no tiene nada que ver. Simplemente se les ocurrió la idea y cosas así. Bueno, aquí es donde entra en el juego este personaje. No quiero dar más detalles, ya que aún tengo planes para hacer un video más de esto. Pero ya que lo veo compatible con estas ideas, los dejaré con esta pequeña frase antes de terminar. Aion of Strife You misunderstand the nature of the confluence, Inai. Aion of Strife ¡Gracias!